va a 75 millones no ha sido así no ha sido buen día cordillo buen día cordillo bienvenidos al blog de hoy domingo 4 de septiembre y nada gracias por estar ahí gracias por el apoyo loco el canal de youtube me está on fire de verdad ya nosotros pasamos los mil suscriptores ya nosotros estamos logrando las horas de reproducción requeridas para el tema de la monetización pero lo más importante es que ustedes se lo están gozando a ustedes les está gustando el trabajo estoy viendo que lo están apoyando que están comentando que le están dando me gusta estoy viendo que lo están compartiendo también o sea que muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo ayer bolívar me tiró me cosita yo no va a comer ayer la en la batalla de gallos ahí en el blog ustedes vieron bueno pues me vieron ahí y me dijo tú no manda la gente a que vaya a mi canal así que vaya también aquí en la descripción de este vídeo les voy a dejar el link del canal de youtube de yvonne y de boli para que usted también vaya se suscriba al canal de ellos y vea los vídeos de ellos también así que nada vamos a empezar este vídeo vamos para más roberto así que este va a ser el blog de hoy lo vamos a grabar más roberto y tengo una entrevista a las 5 de la tarde con unos tipos que tienen un podcast llamado inadaptados son unos tipos muy duros de aquí de santo domingo este o sea que nada tenemos eso ya los niños lo devolvimos su casa o sea que tenemos el domingo para trabajar y luego de trabajar a descansar empezamos este vídeo el camino a más roberto con chale yo yo no pude grabar ayer porque de eso se trataba el vídeo de bolívar entonces para qué voy a grabar si ya bolívar tiene un vídeo sobre la sobre la batalla de gallos que se celebró ayer en zambil así que vaya al canal de youtube de boli y vea lo ahora es más voy a veces lo pongo ahí en el cuadrito voy a ver si aprendo a poner eso este pero yo tengo que hablar de eso loco antes de llegar más roberto que genial fue mi primera experiencia en una batalla de gallos obviamente yo conocía del tema porque lo había visto en youtube la televisión y demás pero poder verlo en vivo sentir la vibra que se siente en carne propia vea todo el mundo en ese mundo urbano de muchísima gente que uno conoce muchísima gente que también conocen a uno a través del trabajo en el mañanero o sea tenga esa dinámica en ese ambiente urbano para mí de verdad que fue ayer único de verdad que sí gracias boli porque obviamente yo fui contigo y y me llevo me consiguió la boleta y de verdad que me lo me lo me lo goce luego como como que si yo fuese un niño tengo que tengo que admitir que yo sí conocía así el maestro y a cadete pero a éxodo no lo había visto a cadete y así un maestro sin a cadena sobre todo lo visto en los freestyle que están en youtube matando con un tipo como el reocho de de globo el padrillo que también lo vi por ahí ayer y tengo que decir lo que nosotros dominicanos estamos estamos fuera de liga en contra el freestyle por la siguiente razón y es porque nosotros podemos batallar con esos tipos de panamá de costa rica de perú de venezuela de todos sus países nosotros podemos batallar con ellos sin nosotros tener que mencionar nosotros sin tener que sacar a relucir nuestra gelga de hecho ayer quedó evidenciado nuestro liderazgo en el género urbano porque también hay un tema de populismo y de que el extranjero quiere mencionaba en la dominicana para conectar con el público pero la gran mayoría de referencias a nuestro género nuestra cultura a nuestro idiosincrasia nuestro a nuestra gelga la hicieron los extranjeros nosotros dominicanos utilizamos cositas pero la gran mayoría de referencias la hicieron ciertamente los extranjeros así que de verdad nosotros estamos muy bien nosotros necesitábamos más apoyo de todo el sentido de la palabra tanto de nosotros como los medios de los fanáticos el estado también tiene que involucrarse en esta actividad del freestyle porque de verdad que aquí tenemos muy buenos talentos ayer eso quedó evidenciado y loco gracias de verdad nuevamente volví por llevarlo por permitirme vivir esa experiencia de ese montaje o sea red bull regular no es que a ti no esfuerzo de verdad ni si ahorro un peso o sea es una vaina que premio soberano premio soberano a ese nivel o sea que nada gracias boli nuevamente gracias a dios por permitirme vivir ese momento ayer gracias a todo aquel de ayer que nos saludó que una foto que mira también el mañanero no hubo uno que me dijo ayer puso un huevo con lo de residente él le ha ganado con cuyela parte del trabajo pero de verdad gracias y tremenda experiencia vaya al canal de youtube de boli que ese fue el blog de él que ayer ayer sábado para que usted pueda disfrutar de esta batalla de gallo desde los ojos de boli y yo que me colé ahí un par de tomas así que nada vamos para más roberto las 11 y 8 ya estamos de camino más roberto digo ya estamos llegando yo llego bien temprano cada vez que me invitan a más roberto a todos los lugares yo temprano al mañanero aquí sale español pero es más roberto uno puede tomarlo como que más suave porque poco uno es invitado no no es empleado del proyecto como el mañanero como aquí sale español que yo trabajo para los programas sin embargo lo con agüero que básicamente la referencia del humor aquí en más roberto laboró un tipo que fácilmente está aquí ahora entonces imagínate cada vez que me invitan a mí yo siendo muchísimo menos del agüero yo vengo de que llega tarde que te pasa dos semanas ya estamos llegando ya estamos llegando les muestro rápidamente voy a ver qué tanto puedo grabar ojalá y pueda grabar mucho y adentro mira van 75 millones y que se pasó ayer es todo muy duro es todo yo tengo un reto con bolívar mira el triple el maestro en un reto con boli que hace 30 vídeos en 30 días sí sí también el número 4 tiene el tiempo de que tiempo de 10 minutos para delante y eso es bueno estamos por tanto porque este país de la gente porque está aquí vamos para allá vamos para allá y Música Música ¿Qué es lo que usted dice del tema de Ivonne, Goli, el resto? No, ahora se ha apretado más, ahora se ha apretado más Porque ustedes dos se han puesto de acuerdo para dejarla fuera ¿Qué es lo que ustedes dos? Por eso se han repartido los 60 que le iban a la ella Yo soy testigo de eso Claro, yo por 60, yo la sacaría también Pero a Ivonne le quieren hacer un daño Yo mediante la dejan fuera Ah, oremos por Ivonne Oh, no, 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 why, why, why Bueno, ya se acabó el hombre y mujer, ¿diga usted, maestro? ¿Cuántos minutos lleva? No, no, ya, ya, yo pasé los 10. ¿Es nuestra? Esto es otra ya. ¿Sobre el del otro? Ya, el hombre. ¡Ay, ay, ay! Saluda a la gente de mi blog ahí. Hola, es el blog de José. ¿Qué tú me deseas? ¿Hasta qué número tú crees que yo vaya a llegar en el blog? Son 30. Ah, pero tú vas a seguir después. Lógico, 30 días pisados. Bueno, 60. A ver, eh, atención boli. Y nada, así termina este blog de hoy. Ahí estuvimos viendo imágenes de más Roberto, de los segmentos, el laguero, como siempre, muy duro. No grabo, o sea, no les doy a escuchar el audio de la parte del naguero porque ese es un contenido exclusivo de más Roberto. Si usted quiere ver ese segmento del naguero, comenta. Bueno, pues vaya al canal de YouTube de más Roberto y véalo ahí. Aquí solamente es para que usted vea el detrás de cámara y eso, como los muchachos que están dentro de cámara también se gozan el programa completo y demás. O sea que nada, gracias a más Roberto por la invitación. Gracias Melissa. Gracias triple. Gracias Wander también. Naguero, Albert, Pacheco. Todos los tigres de más Roberto, evidentísimamente a Roberto también por siempre ser tan chévere con uno, siempre ser tan tan afable, tan asequible con uno. Y nada, este video culmina aquí. Así que gracias por verlo. Suscríbanse, activen la campana también. Suscríbanse al link del canal de YouTube de Yvonne. Digo, el link va a estar en la descripción, pero suscríbanse al canal de Yvonne. Suscríbanse al canal de Bolli. Vean el blog de Yvonne. Vean el blog de Bolli también para que esta competencia sea entretenida y así usted pueda elegir sus favoritos. De este domingo el que más me gustó fue el de Yvonne, por ejemplo. Usted lo pone ahí en los comentarios que también nosotros lo vamos a leer. Nada, será hasta la próxima. Mañana tenemos otro blog. Yo tengo una entrevista hoy a las cinco. Lo que pasa es que la entrevista es tarde a las cinco de la tarde y no me gustaría arriesgarme a grabar de esa entrevista para este blog. Lo que voy a hacer es que lo que yo grabé de esa entrevista lo voy a anexar al blog de mañana lunes. Así que nos vemos.